qué tal mi gente cómo estamos bienvenidos al canal el me rap en games el día de hoy acompáñanos a ver cómo se hacen las playeritas del canal el me rap en games mi nombre es antonio estás en el canal más chingón de washington atrás de las cámaras está el señor 5 c r a así que vámonos en la playera en la que vamos a estar trabajando el día de hoy es 100% algodón mi gente así que de la más alta calidad y estos son los diseños que vamos a hacer en el que arribita el clásico la sonrisita ya se la saben la clásica que va a ir en todas las prendas hasta no sé hasta que cambiemos de diseño no y aquí el nombre del pueblo en donde vivimos aquí en washington tres series a donde empezó el sueño mi gente así que acompáñenos ahora vamos a colocar esto en la máquina y vamos a poner vamos a calentar la situación mi gente así que vámonos mi gente vamos a calentar las cosas a 300 grados para que se peguen los diseños súper chidos estos diseños son unos diseños que yo personalmente diseñé para el canal así que espero les gusten estas playeritas ya van a estar disponibles en unas cuantas semanas así que esténse atentos a la página de instagram elmerrng o elmerrappengames como la quieran buscar ahí estamos presentes también se va a publicar todo el catálogo de las prendas que vamos a estar soltando porque también van a estar disponibles estas gorritas mi gente que están aquí del cuarto verde el podcast así que todo va a estar disponible mi gente en la página de instagram y estos diseños los hago en mi cricket explorer 2 esos son hechos a mano mi gente así que no es artesanal pero puede decirse que es todo hecho a mano y se hace con mucho amor si les gusta les agradecería que compren una de estas prendas para que les presuman a sus amigos que ustedes son fans del canal elmerrappengames así que vámonos y aquí la vamos a colocar en la la máquina vigente de presión a ver qué pex no vamos a darle vamos vamos a ver que funciona mejor no colocamos en el centro y ahora vamos a cubrirla con este papelito que protege la prenda mi gente así que vámonos tenemos que esperar un ratito son unos 35 segundos así que este estamos aquí disfrutando vamos a echarnos un de chela no mientras está aquí la playera pérdida pérdida tomen agua y como frutas y verduras quieren ver un truco vale no le digan a nadie no le digan a nadie vamos a utilizar una chela vigente para eso compré las chelas vamos a utilizar una chela para enfriar este pedo mi gente para enfriarlo y poderlo despegar porque este material se despega cuando está frío no puede estar caliente porque si no el pegamento no funciona ya que lo puedes tocar vamos a hacer un chécale papi y ahora vamos a hacer el diseño ese mismo diseñito de la sonrisa en la parte de atrás mi gente otra vez lo medimos y de excusa que saqué la chela hace ratito vamos a abrirla y tomárnoslas no es todo con maña aquí mi gente ya se la saben salud cita a todos los que les gusta tomar una chela un vino lo que sea ya se la saben mi gente se me olvidaba decirles también estas playeritas las playeras el me rap en games van a estar disponibles en méxico también en unas cuantas semanas así que estén atentos ciudad de méxico las playeritas van a estar disponibles con el torneo galáctico así que vámonos y vamos a usar el mismo truco el mismo truco mi gente vámonos ya la puedes tocar y vámonos checa león vámonos por el tercer diseño tri-cities el pueblo en donde vivimos aquí en washington vámonos y ahora mi gente sigue el logo de tri-cities así que vamos a ponerlo en el lado derecho aquí de esta forma así que vamos a colocarlo y 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 le damos el truco otra vez ya me acabé la cerveza así que el truco aquí vamos otra vez y 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 Vámonos Cinco segundos La playera está lista Mi gente, que les parece El diseño de enfrente La sonrisita La clásica En la parte de atrás también le regalamos El diseño La sonrisita en la parte de atrás Y En el lateral En la parte De al lado Le pusimos el logo De Tri-Cities Espero que le guste al cliente Esta se va a embolsar Y ahorita también van a ver Cómo vamos a estar mandando Todas estas playeras Síganos Y ahora Vamos a empaquetarla Mi gente Vamos a doblarla ¿Qué? Bueno, vamos a pm Dassel todas las playeras van a venir con un sticker el me rap en games ya se la saben e-ring papi el me rap en games un regalito le ponemos para que llegue seguro y sepas que nada más las manos que la tocaron fue la de la fábrica el me rap en games papi ahí estamos mi gente el producto para el cliente ya está listo así que muchas gracias por ver el vídeo le recuerdo mi nombre es antonio estamos disponibles en todas las redes sociales como el me rap en games en la página de instagram va a estar disponible este es el tercer diseño de la línea que vamos a estar sacando este verano mi gente para el invierno se viene algo más loquísimo así que esténse atentos no se les olvide el canal del me rap en games detrás de las cámaras estuvo el señor el 5 CRA nos despedimos hasta luego bye bye let's go baby chau 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 ch